Nosotros lo que creemos es que el presidente del gobierno tiene una primera obligación, que es cumplir, llevar al Boletín Oficial del Estado, todo lo que apoyó en el Parlamento junto a Unidos Podemos, junto a Izquierda Unida, cuando estaba en la oposición. Las medidas podemos ir comúnmente a desarrollar en su programa, en el gobierno o en el caso de que gobernemos, las otras reivindicaciones del abandono que pueden mandar de los funcionarios y funcionarias. ¡Gracias! Es una agencia extraordinaria que escapa al control de cualquier Estado, como dice la Constitución, y eso obliga a utilizar la inversión pública como un arma de guerra. Las medidas aprobadas y las que vengan adelante, estamos seguros que nos van a fortalecer, para que no vuelva a repetirse el abandono de la gente por las administraciones públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!